Hola preciosos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy, lo habéis echado de menos, os traigo un haul con mucha ropa Y no os he hecho uno antes porque últimamente como que me he ido comprando De repente una cosa me la ponía, os la enseñaba, otra cosa Entonces lo hago cuando tengo como muchas cosas Y eso siempre es cuando compro en Shensite Que tengo aquí un paquete mega guay de Shensite Además como sabéis Shensite es súper barato Tarda un poco porque claro, como viene de muy lejos Pero a mí me encanta hacer como pedidos grandes y es lo más Lo que llevo ahora, esta blusa con el choker a conjunto Es de Shensite y la falda también, que es la típica falda motera Muy guay Así que sin más dilación, empezamos Empiezo por Shensite Aparte de lo que llevo puesto, me he llevado esta chaqueta Que me encanta, sabéis, que llamo el pelo sintético Y así como de colorines, lleva cuatro colores, me encanta Para ponerme la clara todo de negro O de repente con unos jeans y una meseta blanca Incluso unas zapatillas Creo que el poco tiempo de invierno que queda le sacaré mucho uso Y me encanta Aquí este jersey de pelito, abrigadito Y lleva estos volantes en las mangas y sienta súper bien Además yo es como que cada vez necesito comprarme más jerseys Porque al final es lo que más uso Desde para ir a comprar pan Aunque no compramos mucho pan Hasta para ir a un evento Como que los jerseys los uso como para todo Y siempre que tengan algún detallito como este Que tienen aquí los volantes Pues es muy guay Casi la lío Casi tiro la cabra Chequemos con más jerseys Aquí uno básico, negro, cortito Y el cuello es como si fuera barco Pero no acaba de serlo Un poco subido Y me encanta porque es súper elástico Comodísimo Aquí otro muy parecido en blanco Pero este tiene las mangas como en bacha Que se lleva ahora muchísimo Y también básicos forever Vamos a la sección bodys Que los bodys a mí me vuelven loca Me encanta Parece súper largo Cuando lo vi dije Que giraba Pero en realidad no Y queda súper bien Es un bodys color carne Y la espalda es lo más Otro bodys Que este bodys es maravilloso Queda alucinante Aún no me lo he puesto Tiene el cuello así Y las florecitas Y es maravilloso Es the deep bar Real deep bar Tengo que bailar contigo hoy Luego otro bodys Que me encanta Es un negro Con las mangas tres cuartos Con los hombros al aire Pero hace esto tipo de florecilla Como me llamo yo Y es lo más también Una camiseta básica negra Súper holgada Pero lleva esto abierto Con el tipo choker Y me encanta Es un básico Pero es súper cómoda Por ser así holgadita Ya me la he puesto dos veces Luego aquí Estas dos americanas Que parecen Un poco como batines ¿No? Por el rollo que tienen Así que son como Si fueran un poco de satén Y son lo más Y me las cogí en los dos colores Esta en azul, blanco y negro Que ya me la he puesto Y me encanta Y esta Aunque la tela ya es un poco diferente Es más como de traje En este gran arte negro y blanco Y me encantan Esto me lo pondría Pues con unos tejanos Una camiseta blanca Me puse el azul Y los moccasines Gucci Y es lo más Bueno, esto es maravilla Bueno, bonito y barato Es una americana Que queda con los hombres al aire Con los hombres Que queda con los hombros al aire Y es lo más Este vestido Que yo creo que es mi prenda favorita Que es perfecto Ya sabéis que las cosas así me encantan De florecitas en color nude Me lo llevo Miami Y perfecto Este vestido Es como si fuera Un poco tela de chándal Todo así en color granate De tubo Y por la espalda Es impresionante Y me encanta Es un básico Que yo de repente Me lo pondría un día de verano Con unas converse Y va así como sexy Pero informal Es muy bueno Luego Esto ya lo he estrenado Me lo puse para la cumbre de la Gigi Este vestido negro Súper sexy Me encanta Dato de que ya lo he estrenado No lo he limpiado Porque os lo quería enseñar Ahora lo pongo para limpiar Pero Tiene aquí una mancha de nube Porque en el cumbre de la Gigi Había nubes De chuches Hicimos guerra Y pues seguramente Me senté encima Esta blusa Que es preciosa A otro nivel Azul Que sabéis que me encanta Este color Y llevo aquí los volantes Que también me encantan Los volantes O sea soy como Una loca de los volantes Que todo lo que me estoy comprando Ahora tiene volantes Con las cuerdas Aquí se queda súper bien Y súper bonita Esta me la pondría ahora mismo Con unos shorts Y un sombrero de paja Y por último De Shinside Que me encanta Es una sudadera básica gris Con las cintas negras Y es muy guay Ahora pasamos al Zara Esto me encanta Sabéis que soy súper fan De los trajes Pero Tengo muchos trajes De muchos colores Nunca había tenido un traje negro Así que me había puesto De square Por ejemplo Que me han prestado alguna vez Pero no tenía Como un traje negro Y me encanta Porque tienes un evento Los trajes que pones De pum A mí me parece súper femenino Y súper sexy Con un lado masculino Eso me encanta Los pantalones Con la americana Y es lo más Luego Otro traje Siempre he querido un traje blanco Pero nunca encuentro El conjunto Entonces Vi estos pantalones De traje blanco Y dije ¡Va a mí! Me encantan Las sombreras Y los volúmenes Entonces Me compré Este jersey Que además Es de esta tela Elástica Como el otro negro Que os he enseñado De Shinside Y tiene las manguitas así Y el color Es muy guay ¡Me he hecho polvo! Luego me compré Esta bomber Tengo que ponerlo En el blog El look Que es una bomber negra Normal Pero lleva Como si llevara Una camisa De rayas debajo Aunque es mentira Me encanta Y de hecho Me lo puse Con una sudadera Y una camisa debajo En plan muchas capas Y me encanta Ese look Esto Me lo compré Urban Outfit Desde Nueva York Para primavera Veranito Y me encanta Con esto fruncido Los hombros al aire El color y todo Súper cómodo Son cosas que ya sabéis Que yo me pongo mucho En primavera verano Esta bomber No tomo muchas bombers Porque en realidad Si me quiere poner una bomber Se la roba mi mujer Porque tiene Todas las bombers del mundo Pero vi este Nueva No Fit Me encanta el azulito Entonces dije ¡Hala que guay! Os la quiero Y entonces me la compré Luego esta falda Me la compré En ASOS Es una falda De piel negra Pero con estos detalles En blanco Y es muy guay Hoy ya no la he estrenado Pero me encanta Yo la veo pasar Y por último esta bomber Es lo más Porque es reversible Es de Levi Y por un lado es así Y por el otro Ahora me la veréis Es más de verano Que es lo más Bueno chicos Este ha sido el Howl Haré más Siempre que tenga Paquetes grandes Porque uno de los vídeos Que más me gusta Howl Que digo Howl Pero ya porque La primera vez lo dije mal Pues ya lo digo más siempre Hoy os traigo un Howl Deciros que Es el décimo aniversario De Dexalia Como sabéis Llevo cuatro años Asistiendo a Dexalia Que siempre ha sido En el Caribe Pero ahora Para que pueda ir Con más gente Y lo podamos disfrutar Todos juntos Hacen Dexalia Por el Mediterráneo En abril Y están sorteando Mil pases Para el crucero Mil pases O sea Una locura Es un puto loco Es un crucero Que irá por sitios Del Mediterráneo Ibiza Y demás Entonces también Hemos hecho Algunos de mis amigos Y yo Los vídeos Entonces os lo dejo En la descripción ¿Vale? Porque podéis participar En el sorteo Contestando las preguntas Que preguntamos Junto a Desahogada Y si acertáis El pase es vuestro O sea Vamos a Dexalia Lo hacen como Maja Lo grande Tiene que ser Aquí en España Que va casi Todo de squad Y muchos más Así que Va a ser lo más Lo tenéis todo abajo Para participar Y manita arriba Si os ha gustado Dejadme en los comentarios La prenda que os ha gustado más Cuánto os lo pondré vosotros O como siempre Estoy abierta A proposiciones Para vídeos Y muy próximamente Ahora ya sí Que ya ha pasado un mes ¿No? Tendréis el tour De mi vestidor Y el home tour Con unas ganas De enseñaroslo todo Porque solo habéis visto esto Y poco más en fotos Así que Espero que os haya gustado Y también espero que os guste El diseño nuevo Que me ha dado por el rosa Y lo he cambiado Y ya está No olvidéis Suscribiros a mi canal Y mucho 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 Amor ¡Gracias!